Quiero contar una historia, algo que me sucedió, algo que llevo grabado dentro de mi corazón. Otra mañana en febrero, cuando yo me conecté, ves que un servicio moderno, que le hagan interés, que le hagan interés, que le hagan interés en sus ojos. Y todos son a los presos de amores, que le metí conversando sin libertad, solamente para que le hagan interés. Oquita de sol, oquita de luna, como tu dedos, como tu marido, que le metí en ti, quiere vivir solo, por eso te quiero, por eso te quiero.